Que venga esta zambita para aquellos que no juegan de frente Vaya teniendo cuidado si está engañando a este criollo Por algo hay cerca en la tierra, la trampa se echó pa'l solo Por algo hay cerca en la tierra, la trampa se echó pa'l solo Si me engaño en la cuadrera, tu la barba ponga el remojo Y usted solito compadre, está acabándose el pozo Y usted solito compadre, está acabándose el pozo Ese que lleva la rienda, mejor que no se haga el tonto Yo le confié en mi caballo, quien le ha vendado los ojos A los que juegan tan sucio, hay que bajarlo de lobo ¡Que venga la autrista nomás! ¡Abre el rito! En el final del camino, se ha de mangar el tramposo Y todos los mal habidos, vendrá a quitarle el demonio Y todos los mal habidos, vendrá a quitarle el demonio Aquel que vende a un amigo, creyendo hacer buen negocio Hoy tiene pan para el día, después lo come los piojos